¿Que si se puede? Pues claro que podemos. ¿Cómo no vamos a poder? La libertad de mis palabras ya tiene precio mar en esta santa casa Por lo visto si radica si mis manos blancas gritan batalla Ay ladrón de guante blanco tus huellas dejan el desahucio de este banco Y por mucho que se empeñen ay la sangre la tengo roja El corazón a la izquierda y la locura cura cura mi cabeza Y que culpa tengo yo y que mi madre me pariera Veintitantos de febrero hijo de un purante obrero ¿Que si se puede? Pues claro que podemos. ¿Cómo no vamos a poder? La libertad de mis palabras ya tiene precio mar en esta santa casa Por lo visto si radica si mis manos blancas gritan batalla Ay ladrón de guante blanco tus huellas dejan el desahucio de este banco Y por mucho que se empeñen ay la sangre la tengo roja El corazón a la izquierda y la locura cura cura mi cabeza Y que culpa tengo yo y que mi madre me pariera Veintitantos de febrero hijo de un purante obrero Y esta canción anónima sin ambiciones Donde quiera que llegue alegre y despierte corazones Que si, que si se puede Vota podemos la ilusión para mi gente Que si, que si se puede Pablo Vota podemos el empoderamiento pa' mi gente Que si, que si se puede Vota podemos la ilusión para mi gente Que si, que si se puede Vota podemos la ilusión para mi gente Que si, que si se puede Vota podemos, sí Ay, la ilusión para mi gente Que sí, que sí se puede, vota Podemos, la ilusión para mi gente Que sí, que sí se puede, vota Podemos, la ilusión para mi gente Que sí, que sí, que sí se puede, vota Podemos, la ilusión para mi gente Nos decían que no había donde elegir Coca-Cola o Pepsi, Pepsi o Coca-Cola Cansada de siempre lo mismo conocía a Fernando, Naroa, Sara, Carlos, Pablo, Laura, Pedro, Ana, Marta Y ahora lo importante somos todos Para los que se fueron, para los que aún aguantan Para las estudiantes, para los valientes Para los que tienen empleo y para los que no lo tienen Para los que no lo tienen Para los que no pueden pagar la hipoteca Para el pueblo Para las mareas Para los que no se conforman Para los deportistas Para las que arriesgan Para los que luchan Ahora puedes elegir con ilusión Porque ya no tienes que escoger entre lo mismo y lo mismo